Conoce nuestros kits prefabricados. Kit Multijet. Este kit cuenta con seis boquillas GBQ-01 tipo lanza escualizables, una luminaria RGB de 9 watts en su versión básica. En su interior posee una motobomba de tres cuartos de caballo. Permite una fácil instalación al requerir solamente un espejo de agua y un suministro eléctrico. Además, brinda la posibilidad de aumentar su número de luminarias para darle más vida a los chorros. Kit Little cuenta con la posibilidad de intercambiar su boquilla, aunque en su versión básica lleva una boquilla flor de lis, una luminaria tipo dona RGB de 9 watts y en su interior posee una motobomba de un sexto de caballo. Además, su estructura permite añadir luminarias tipo reflector para aumentar el rango de iluminación. Kit Infinite. Cuenta con la posibilidad de intercambiar su boquilla. Posee dos luminarias tipo reflector RGB de 9 watts y en su interior posee una motobomba de tres cuartos de caballo. Este kit, como los anteriores, permite añadir luminarias tipo reflector para iluminar esas boquillas con gran apertura radial. Go in. Innovation in motion.